Música I want to show you another example Or direct speech, como mencionamos, tiene que estar en presente En la persona que nos dice Héctor I'm not going to the concert Eso es lo que Héctor dice No ir al concierto Yo voy y le digo a alguien Héctor said Héctor dijo That Yo voy y le digo a alguien Héctor said That he wasn't going to the concert Héctor said that he wasn't going to the concert Héctor dijo que él no iba a ir al concierto Héctor said that he wasn't going to the concert Héctor dijo que él no iba a ir al concierto Yo fui y ya le conté a alguien que él me dijo Ajá, entonces estoy Digamos, podemos tomar el nombre del tema Report speech reportando lo que alguien más dice Y obviamente cambia Ajá, así como en español cambia En otro idioma también en este caso inglés Now I want to show you the last example with direct speech Ian Ian llega y me dice Teacher, I listen to music every day Escucho música todos los días Yo voy con alguien más Yo voy con alguien más y le cuento lo que él me dijo Ian said that he listened to music every day Ian dice que él escucha música todos los días Aquí lo estamos viendo un poquito muy simple Evidentemente el tema toma un poquito más de complejidad Pero voy a tratar de que lo puedan comprender de esta manera Es un poquito simple como lo estoy escribiendo Pero les va a ayudar para poder dar inicio a esta actividad Well, in this part We are going to continue Checking Direct speech and report speech Ajá, como les había mencionado El direct speech es lo que la persona dice Y el report speech lo que la otra persona ve y dice Que anteriormente esta persona le había dicho Es decir, esta persona le estaría comunicando a los demás Y bueno, tenemos aquí un ejemplo I practice English every day Él dice, yo practico inglés todos los días Entonces ella va y le dice He said that he practiced English every day Él dijo que él practicaba inglés todos los días Eso es lo que ella le cuenta a ellos Respecto a él Y en este otro lado tenemos otro ejemplo Y ella es una pregunta Y dice, what are you doing today? ¿Qué harás hoy? I'm playing soccer Estaré jugando fútbol Entonces ella va y le cuenta a sus amigas Y les dice He said that he was playing soccer Él dijo que él estaría jugando soccer o fútbol Ayer Y bueno, aquí tenemos el was porque obviamente está hablando de ayer La siguiente tabla les va a ayudar a checar el uso de este report speech A que hay que pasarlo De presente a pasado y demás ¿Qué me refiero con demás? Si ustedes se dan cuenta De un lado tenemos simple present y del otro simple past Este report speech No es un tema tan sencillo Esta primera parte que estamos viendo Si lo es Porque únicamente la regla te dice que de simple De presente simple Cambia a pasado simple Esa es la parte del report speech En donde nos estamos enfocando Así como en los condicionales Que tenemos condicional 0, 1, 2, 3 Cada uno va tomando su forma gramatical diferente Pasa lo mismo con el report speech Estamos viendo la primera línea Que es la más sencilla Y es en donde nos estaremos enfocando Después, cuando nos encontremos con oraciones Que estén en pasado simple Van a cambiar a pasado perfecto Aquellas oraciones que estén en present perfect El cual ya también lo vimos Van a cambiar a past perfect A pasado perfecto Las oraciones que estén en present continuous Las que estén en presente continuo Van a cambiar a pasado continuo Estas nosotros ya las vimos Pasado continuo A past perfect continuous Esta nos faltaría de ver Este will ya lo hemos utilizado con futuro Y este will ya sabemos que le da la terminación día A nuestro verbo El verbo En este caso can El modal verb can Que es poder Pues su pasado simple es cool Es decir, cambia de can a cool Y bueno aquí Tomorrow Cambia a next day El siguiente día Next week La siguiente semana O next year El siguiente año Estaría cambiando a The following week O the following year Es decir, de este lado tenemos Lo que la persona dice El mensaje original Y de este lado tenemos Lo que va a otra persona Y cuenta A lo mejor yo le cuento a mi prima lo que voy a hacer Y ella va y lo cuenta Es decir, reporta de alguna manera lo que yo voy a hacer Eso le llamamos report speech Muchos Muchos trip Voz El siguiente año Gracias por ver el video.